Un encuentro de intercambio, pero sobre todo un espacio para acortar la brecha digital que pende sobre las naciones de América Latina. Así se muestra Felti 2015. Un espacio para compartir con empresarios, empresarios de Latinoamérica, con el objetivo de que pudiéramos intercambiar nuestras propias soluciones, nuestros proyectos de trabajo, nuestros emprendimientos a nivel de empresa en el sector latinoamericano, con Latinoamericanos. Y ese objetivo se mantiene hasta el día de hoy. Para Cuba las condiciones están cambiando favorablemente, lo que puede contribuir a la expansión y desarrollo del sector de las tecnologías de la información. Y en esta edición creo que llegamos a los 50 visitantes extranjeros. Eso demuestra en parte el interés que hay en el exterior por conocer qué es lo que está pasando en Cuba, por conocer este grado de apertura, por saber las posibilidades de inversión, por saber y conocer los talentos cubanos que efectivamente están y que necesitan ser mostrados al mundo y que el mundo pueda conocerlos. En Felti 2015 participan 50 empresas de 11 países y más de 150 representantes extranjeros y nacionales. Una de las entidades es Kruger de Ecuador, empresa especialista en proyectos de innovación. La temática que yo quiero es que haya emprendimientos, emprendimientos para lo que se llaman empresas nacientes o startups, que puedan usar ciertas tecnologías pero que puedan ser globalizadas a nivel de todo el planeta, porque hoy por hoy la tecnología permite hacer eso. Serán tres días para establecer negocios y ampliar los vínculos de trabajo en América Latina. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.